hola bienvenidos al canal de su ama buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde estéis qué tal cómo va esa tribu de luz pues seguro que de maravilla de maravilla bueno en esta ocasión me ha venido una idea que he dicho me voy a vestir así les voy a compartir esto que estoy sintiendo dentro no sé ni cómo expresarlo pero lo tengo que expresar a través de esta indumentaria como una guerrera de luz como la gran maga que yo soy el gran mago y maga que tú puedes llegar a ser sabes porque ahora te voy a proponer un reto de siete días y aprende cómo ser mago en siete días te voy a guiar te voy a acompañar a crear una nueva realidad a generar nuevos pensamientos a conseguir todo eso que anhelas dentro de ti a crear nuevos estados de conciencia a través de la escritura del dibujo de los pensamientos de la meditación de esas pócimas mágicas que yo tengo para mí que te voy a compartir a ti te voy a enseñar a ser el mejor y la mejor guerrera de luz que pueda existir en la historia porque estoy aquí para acompañarte y motivarte porque esa es mi misión y que os puedo contar pues cuando nos veamos en ese reto todos los días todas las tardes reunidos en zoom por privado pues voy a poder contar como yo sí he hecho magia en mi vida porque la magia existe porque somos todos magos lo que pasa es que aún no lo sabemos y que es bonito que cuando aparece alguien y os puede contar qué es lo que es ser mago y compartirlo con toda la pasión y toda la felicidad y toda la alegría que yo siento dentro de mí y qué vamos a hacer esa semana pues cada semana os voy a enseñar una herramienta para que podáis hacer magia en vuestra vida todas esas herramientas que os voy a compartir son para que hagáis realidad vuestros sueños porque en esta vida no hay que ver para creer hay que crear para ver entonces hay que creer para ver yo os voy a hacer creer en vosotros mismos a crear más autoestima y que vamos a aprender aprender a reprogramar nuestra mente subconsciente a meditar visualizaciones creativas a pero no quiero contaros nada más es que quiero contaros lo cuando llegue esa semana así que te apetece saber qué es lo que vamos a hacer esa semana ojo en esta ocasión son plazas limitadas de acuerdo esto no es como los ayunos se está ocupando la gente y son plazas limitadas cada luna llena cada luna llena nos vamos a reunir en un grupo reducido para aprender a ser magos en siete días qué te parece dime si te gusta porque yo estoy encantada de la vida con unas ganas inmensas de compartir esas tardes contigo por zoom y enseñarte todas esas herramientas que hacen que yo me sienta la mejor maga del planeta como creo realidades ahora mismo estoy viendo en la casa que tantas veces deseaba con esa fuente con todo lo que quería con la persona que quería con lo que yo siento dentro de mí con sus estados de conciencia magníficos y maravillosos así que a qué esperas aquí te espero para que abangamos magia todos juntos babalán que balán os amo y me amo gracias tribu de luz y